Muy buenas, guapísimas, atención porque Adara Molinero está completamente a favor, como sabéis, de Marta Peñate No traga, por lo menos en esta edición, porque entiendo que en la vida real son colegas, son amigas o tienen cierta cordialidad Adara Molinero apunta fuertemente contra Sofía Suezkun y nos dice lo siguiente Marta salvada, hubiera gustado ver las caras de Juan, ¿no? Tierra de Nadia, la Stars, Gala 3 ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque Jorge Javier, cuando se salvó Marta, a ver, Jorge Pérez se salvó dos veces y tuvimos que escuchar su discursito, sus gracias, etc, etc Bosco también se salvó y tuvimos que escuchar sus palabras, pero Marta pasa y resulta que se salva y Jorge Javier le apagó el micrófono Seguramente porque quería que se salvara a su querido Abraham, que a ver, probablemente le gane la contienda a Lola Yo creo, yo creo no, yo quiero que gane Lola, pero visto y lo visto, es probable que le gane a Abraham Pero bueno, veremos por qué también el 70% de Marta se puede ir con Lola, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa Él está cayendo mucha mierda a Adara por haber dicho estas palabras que vamos a ver a continuación Y también a Olga Moreno le están cayendo hostias, ¿no? A las dos que están en contra de Sofía En el caso de Isabel Rávago, porque es amiga de Rocío Carrasco Sofía Suezcu también es amiga de Rocío Carrasco Y Olga Moreno, todos sabemos la enemistad que tiene, incluso le ha criado los hijos a la Carrascosa Así que vamos a escuchar lo que nos dice Adara Porque estas declaraciones levantaron más de una ampolla Ahí vemos que Kiko completamente reventado, ¿no? ¿Qué querías? ¿Quedará fuera tu comprinche? No lo creo Pero bueno, aquí lo tenemos Y le están cayendo hostias a cualquiera que esté en contra de los perros, ¿no? De Kiko, el reventado, de Sofía Suezcu Y siempre viene de la misma gentuza de los amiguis de Rocío Carrasco Y en este caso hay que decirlo, ¿no? Una Rocío Carrasco que se ha mojado con Jorge Javier Llamando a votar explícitamente en contra de Olga Esa no te la perdonamos y ya te la vamos a cobrar Que tengáis una muy bonita noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!